Banco de Ahorro y Crédito Empire, unido a la familia L&R, le ofrece soluciones en negocios, financiamiento de vehículos, préstamos personales y para ahorrar. Avenida Bolívar 409 en Gascua y agentes autorizados en tiendas de L&R Comercial Banco de Ahorro y Crédito Empire. Natrafem Plus acaba con los dolores intensos y las fiebres. Producto elaborado con altos estándares y distribuido por Disfármaco, que es calidad que crece, Natrafem Plus. Visite la Monumental de Seguros en Santiago, nueva sede principal en la Avenida Piquilora número 1 en plena entrada a Santiago, énfasis en la ubicación. La Monumental de Seguros donde puede asegurar su futuro hoy en Santiago, nuevo local, donde tienen las 35 principales soluciones de seguro para usted en seguro de vida, automóvil, vivienda, viajes, incendio y mucho más. 32 años de experiencia, la Monumental de Seguros. Continuamos. Cuando nombraron al presidente, cuando eligieron al presidente John F. Kennedy, ya lo hemos dicho por lo menos 20 veces. Uno de sus primeros decretos fue el nombrar a Robert, su hermano, procurador general de los Estados Unidos. Mucha gente escribió que ese es un acto de nepotismo porque cómo es posible que un presidente en sus primeros, ya los decretos tienen otro nombre, designara a su hermano en la posición. Y él salió de una vez, oígame una cosa, número uno, me están diciendo que ese hermano, él tiene otra condición, que también me van a decir, es que no tiene experiencia. Lo dijo Kennedy. Dice, pues le voy a decir que con respecto a la experiencia, tan pronto lo nombremos va a comenzar a tenerla. Y segundo, que la única persona en el sistema de justicia de Estados Unidos que puede ir y emitir una orden de prisión contra el presidente es el procurador general. Y yo tengo que tener una persona que no vayan a manejarlo los políticos. Bien. Resulta que cuando hay un cambio de gobierno en nuestros países, se ha hecho más patente ahora, que al que sale hay que eliminarlo y hay que eliminarla la posibilidad de que regrese. ¿Cuál es la forma más expedita? Ver su gestión y ver si tiene alguna contravención por haber manejado con un cigarrillo en la mano o porque el botiquín no tenía azúcar y hacerle un sometimiento por cualquier razón. Entonces inició un proceso contra el partido y sus líderes para que cuando se presente en las próximas elecciones, ese partido no sea opción. Verbigracia, Jorge Blanco. Jorge Blanco no se volvió a mencionar más nunca. Cuando regresó de Hawái, lo estaban esperando y murió tranquilito ahí, nunca lo mencionaron como opción. Entonces, ahora ustedes ven cómo reiteradamente se mencionan los candidatos a procurador general de la República. Esos procuradores, yo no sé cómo se ponen en la cabeza de los presidentes. Todavía el procurador no lo nombra el Consejo de la Magistratura, aunque es parte del Consejo de la Magistratura, lo nombran los presidentes. Y hay ahora mucha gente que quiere ser procurador. Hay muchos que no quieren ser procurador y alguien quiere que ellos sean procurador porque podrían hacer un buen trabajo persiguiendo personas y eliminando los candidatos y partidos. Nosotros hemos invitado a un amigo, abogado y político, porque es abogado que ve la parte política, que nosotros queremos decir cómo es que se evoluciona en la dirección de, en este momento, de que los ministerios públicos lo nombre el presidente y quién se lo lleva. Si ya ellos saben quién es, si desde que están haciendo campaña, ya lo tienen. O si es presión, o si son grupos que lo imponen, o si es el partido. Doctor Francisco Pérez Martínez, abogado y político, bienvenido, amigo de muchos años. Y quisiéramos que nos cuente, ¿cómo usted entiende que es el mecanismo para poder colocar una persona capaz, conocedora de la posición, político y con conocimientos legales, porque es un ministerio público. Todas esas condiciones, ¿cómo la debe reunir un candidato y convencer a un presidente? Bueno, muy buenos días, doctor Julio Jacín, Alonso, Michel, Dios los bendiga a todos. Y al pueblo dominicano, que hemos hecho una convocatoria nacional e internacional, para que estén atentos a esta entrevista. De acuerdo a nuestra participación en tantos grupos que tenemos. De manera que, atendiendo a esa pregunta tan formidable, debo señalar lo siguiente. Hay algo que se llama la experiencia. Esa experiencia se acumula con la práctica, con el ejercicio. Y por tanto, usted por ejemplo tiene mucha experiencia en la comunicación, en la geopolítica que usted expresa. Con sus verdades y con sus hierros. Ahora bien, caerle a un entendimiento genérico o general de la comprensión sintomática curricular para el cargo. La voluntad, la decisión, el coraje, su estudio, su interesa. Es decir, esa página de sacrificios. Por ejemplo, ¿cuál era la currícula de Jesús? Jesús de Nazaret. ¿Cuál era su currículum? Sin embargo, en toda su historia, se recoge en la Biblia. ¿Y en qué terminó? Que siendo el hijo de Dios, de todo poderoso, pasar que ni casa tenía. ¿A dónde dormía él? Entonces, de igual manera, su patrimonio. ¿El que no tenía abogado, doctor? Él era abogado. Entonces, tanto así que después de muerto, sana, justifica, libera, da la abundancia. Entonces, ese maestro consagró a sacrificio que aún, estando en cruz, dice, perdónalo, señor, porque no sabe lo que hace. Ese es su currículum, su vida y costumbre. ¿Usted cree que es el juicio más grande que ha habido en la humanidad? No es el más grande, pero es la trascendencia de cómo en la historia se divide antes y después de Cristo. Tiene importancia. Cómo el velo de la iglesia se rasga. Tiene importancia. Ahora bien, que aún después de muerto, vive. ¿Qué sucede aquí? Incluso, cuando él dice a la adúltera, vete y no peques más. ¿Dónde están tus acusadores? Y los ancianos fueron los primeros en retirarse. Quiere decir, que esas verdades, esa currícula, es insolayable. Usted quiere ver. La doctora Miriam Germán, que fue atropellada vilmente en un escenario que no era meritorio, yo le dije a ella, ¿quién fue la persona que escribió la carta anónima? Ahora bien, ella, como jueza, excelente persona, catedrática, profesora mía, en sus sentencias disidentes, a exponer en derecho todos los pareceres de lo que un ministerio público faltante, auxiliando al crimen. Entonces, ella no tiene, en este caso, la formación de ser procuradora. No la tiene. Tiene todo el bagaje de ser juez. Ahora bien, ¿qué se requiere para ser juez? Proactivo. Perseguir el crimen desde donde quiera que se origine. Todos esos temas que usted trató aquí, en su podio, que siempre lo trata de manera muy acueta, y el seguimiento que le damos a esos temas, pues, acontece lo siguiente. ¿Quién defendió a Luis Abenader en su campaña? ¿Quiénes esperaban que el PRM, en este caso, iría a ganar proceso electoral? ¿Cuál es el milagro o la forma que intervino para que esto sucediera? Si yo le digo a ustedes, miren, y me perdona si hablo con arrogancia o faltancia, no sé, pero quiero hablarlo con la sinceridad y la humildad y mi participación. De hace varios años, yo había señalado que Leonel Fernández, en este país, nunca más debe ser presidente de la República, ¿verdad? Dijimos, Danilo Medina tampoco debe ser presidente jamás de la República Dominicana. Y Polito Mejía, tampoco. Dos años y medio, tres años atrás, ese era mi discurso, mi orientación. ¿Pudieron ellos pasar la candidatura para ser el presidente? No. ¿Pudieron ellos pasar la candidatura para ser el presidente? Las encuestas todas, nosotros, se las rompimos. Se equivocaron. Usted mismo había señalado, desde muchos años para atrás, no quería para nada a Luis Avenida del presidente. también lo rompimos ahí. Es decir, todas las personas que iban en un curso rutinario, normal, quien habla, actor, vigilante, y tomando pulso y actuaciones judiciales en todos esos procesos. El único abogado aquí en este país y fuera de este país de manera internacional que ha tenido a cantidad de jueces fiscales, militares sometidos a su justicia es quien le habla. Nosotros, que creemos en la democracia, que creemos en cuatro años de gobierno, Danilo Medina dijo, ni un día más. Nos engañó, pasó su segundo pedido. De frente, le digo, usted no me engañó, usted no vuelve a pasar por aquí. Ahora, todo el asunto de la composición criminal de cómo personas que yo conozco en todos los partidos multimillonarios a expensas de lo público. Si yo le digo al pueblo dominicano cosa que no suelo hacer, yo soy hijo de un jefe de la policía, Manuel Secundino Pérez Peña. Nunca he usado su nombre para hacer canonjía o tener complacencia, pero también soy sobrino de Jorge Martín de Lavandier. Me dice él en vida, Francisco, para ser director de aduanas o de impuestos internos, le bastan segundos segundos para hacerse multimillonario. Todas las personas que conocieron a Jorge Martín de Lavandier, cómo vivió, cómo murió, de la honestidad. Me dice él a mí, lo único que yo tengo es mi nombre y de eso me encargo de pulirlo todos los días. mi papá, siendo jefe de la policía, le llegaron montones de regalos. Todos esos regalos a devolvérselo a toda la persona que le fueron a sufragar esos regalos. Yo recibí muchas experiencias de mi padre. ¿Quién era su papá? Manuel Secundino Pérez Peña. Ah, Pérez Félix. Pérez Peña. Usted, en uno de sus programas, al día siguiente que yo preparé la nota informando la muerte de él, usted dijo, aquí hacen falta diez generales como ese. Sí. ¿Qué pasa aquí? Cuando el enfrentamiento que él formuló en ese momento y que le costó el cargo y la persecución, estamos hablando de 62, la muerte de Tujillo, Trimporato y toda la composición política. Él había señalado que los policías andaran con las macanas, pero más aún, a erradicar los calieces de la policía y de la... Después de Belisario. No recuerdo el segmento histórico de él ahí, pero sí el hecho en cuanto le costó el cargo. Y ahí está en las redes esa información. Entonces, ¿qué sucede? Esa situación de tener hombres y mujeres de valor, decentes, honestos, capaces. aquí en el país, un grupo de sabandijas acabando con todo. Yo le llamaría a los tontón macuts dominicanos, asaltantes, narcotraficantes, ladrones, sinvergüenza, descarados. ¿Qué hacemos nosotros y qué exigimos nosotros en todo lo que hemos hablado? mi participación en tantos seminarios, congresos, formulando leyes idóneas que permitan una sinceridad. Por ejemplo, usted habló de que el Consejo Directivo de la Salud no se ha presidido por el director de el Ministro de Trabajo. Yo les recuerdo, mire, la vocación del Estado es el equilibrio, que significa las partes diferentes, trabajador, empleador, el Estado debe regular ese equilibrio, debe vigilar que no haya injusticia ni privilegios. Todo es conforme al talento y a la seguridad. Nosotros buscamos la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, los decomisos, etc. Si yo le digo a usted, el escándalo que le hicieron al PRM por un lado y al señor Luis Abinadero, hoy presidente, a Fulcar, a Marisa, quien sale a defenderlos a ellos, sin ellos saberlo, es quien le habla. Es decir, usted encontró al señor Agen Martín, amigo nuestro, diciendo que tenía 37 narcotraficantes, que el PRD, que se yo, ¿verdad? Toda esa historia venía dando sus capítulos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Francisco Pérez Martínez lo intervino intervino y le hace saber, Mera, usted se ha apoyado de Fernando Quesada. ¿Quién es Fernando Quesada? Procurador General de la República, al lado de Jan Alain, encargado de perseguir el Ministerio Público. ¿Cuántos expedientes ha perseguido ese individuo? ¿A cuántos fiscales él ha sometido? Ahora, yo lo tengo sometido a él y a todos los fiscales de allá de Constanza por el consorte criminal apadrinado donde le fabrican los expedientes a cualquier ciudadano. En esas coyunturas... ¿Usted ha sido un Ministerio Público alguna vez? No he sido un Ministerio Público pero fíjese mi historia sobre el Ministerio Público. ¿Cómo? Fíjese mi historia sobre el Ministerio Público. Ah, ya. ¿Y ha sido juez? Tampoco. ¿Siempre ha ejercido la promoción? Siempre, en ejercicio... Lo voy a interrumpir para preguntarle algo. Pregúntale. Cuando llegó Hipólito Mejía al poder buscó el abogado que tenía más criado prestigio y puso a Bellos Rosa y Bellos Rosa hizo un buen papel. ¿Usted coincide que él hizo un buen trabajo? Mira, de la persona como con su calidad humana Bellos Rosa lloró de su impotencia. ¿Por qué? ¿Quién lo puso a Bellos Rosa a llorar? ¿Quién lo puso? A Bellos Rosa a llorar. Sí. Hubo una persona en un programa de radio que me preguntó cuando yo le dije a llorar como una niña. Se sorprendió. Debe ser como un niño. Es cierto. Pero en el evento de cómo los partidos, por ejemplo, en este caso del PRM en una coyuntura muy sui-género y muy especial, muy accidentada, tuvo una participación proactiva, pero no conoce la dirigencia de sus asuntos. Por ejemplo, yo conozco a todos los PRMistas, a todos los PRDistas, a todos los PRDistas, a todos los comunistas, a todos, de todos, de todos, porque con ellos todos he trabajado. es decir, estoy curtido de, como dice usted, la vaca vaya porque tengo los pelos en la mano. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los abogados que le estoy diciendo o de los poquísimos abogados a nivel mundial, esto puede ser el libro Guinness, que ha perseguido y sometido a la justicia a tantos abogados, métase usted con un solo fiscal, métase uno solo. Más sin embargo, yo tengo ahora mismo siete de constanza, cinco de constanza, dos de Bonao, allá en la en la en la vega, en Santiago, oficinas de abogados que son oficinas de la judicatura. Es decir, tienen todo controlado. Siempre ha sido así, la oficina de abogados siempre han tenido sus jueces. No siempre ha habido delicadezas, aquí hay grosería. Por ejemplo, fabricarle a usted un expediente, ¿verdad? Usted quiere ver, el expediente que quería informarle a Luis Binader de narcotráfico, lavado activo, ¿verdad? la publicidad, cuando debe reservarse la privacidad, el honor. Ah, no, mira aquí, el delincuente, el criminal. ¿Quiénes participaron ahí? Dos policías, que son los narcotraficantes. Pero licenciado, hay un tema, en este momento, el presidente electo, Luis Abinader, está en la obligación, casi en la obligación, de elegir o nombrar un procurador, aunque lo designa él, pero, de hacerlo un procurador independiente. Le ha prometido a la sociedad dominicana que va a nombrar un procurador independiente. La pregunta, en el caso de que, si decimos, usted es aspirante a la Procuraduría General de la República, estas condiciones, que yo creo que en este momento es la condición prioritaria para la elección de lo que tiene que tomar en cuenta el presidente para esta elección, ¿usted reúne esas condiciones? No solamente que las reúno, la sobrepaso a millas. Mire qué pasa aquí. El procurador independiente, primero, el procurador lo designa el Poder Ejecutivo, hace su nombramiento. La independencia la hace el Congreso Nacional, que tiene que subragar y decir, está nombrado con la independencia de su ejercicio para poder actuar de que no me venga la llamada, que no me venga los asuntos, sino elaborarle a cada quien su expediente bien bonito, bien en su debido proceso de ley, sin abuso absolutamente de nada, con toda la cortesía, para que... doctor, ese nombramiento va al Congreso. Debe, o sea, mire lo que... No, pero la ley prevé que vaya al Congreso. Se exige que todos los decretos, todos, sean avalados por el Congreso Nacional. Bien, nosotros queremos darle la oportunidad, el tiempo que usted quiera, para decir, si el presidente de la República electo le consulta y le dice licenciado Pérez Martínez, yo quiero elegir un procurador que va a ser el brazo político del gobierno en la justicia. ¿Es así? Sí, ok. Búsqueme, no la persona, sino descríbame las condiciones que debe de tener ese candidato. Mira, la característica, sin lugar a duda, es su diligencia frente a la criminalidad, frente a la composición del abuso de poder, frente a la composición de la corrupción, frente a la composición de todo lo que se llame distraer, la cosa pública. Las personas, por ejemplo, en mi entender, en mi entender, no hay aquí en el país, ahora mismo, nadie que tenga la característica que yo le estoy emulando. Que no hay. No. Mire por qué. Mire por qué. Toda la dependencia que tiene una persona, por ejemplo, yo no tengo bandería en perseguir a quien sea. ¿Verdad? Yo he sacado, he trabajado para sacar al presidente de la República, Danilo Medina. Lo hemos titulado de dictador, lo he titulado de traidor, de engañador. Entonces, de ahí en adelante, todas las tropelías que hay. Usted quiere saber... que usted no tendría miedo para ejercer cualquier tipo de acusación desde la Procuraduría. Ningún tipo de temor. Para mí eso es... Pero... Eso no rompe la independencia. ¿Cómo es? No rompe la independencia. ¿Sobre qué? El hecho de que usted esté tan vinculado y que haya perseguido esos sectores y defendido otros. No entiendo esa... ¿Usted está haciendo manifestaciones de predisposición, por ejemplo, a trancar a Danilo? No, 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 no. Yo hago lo que yo conozco, yo sé lo que... Sí, pero desde ahora lo dice. Bueno, yo puedo señalar desde ahora, ¿verdad? Por ejemplo, yo me siento engañado de una figura, le tengo... ¿Pero engañado por qué? Fíjese que... Porque decir Hipólito decía me gustó el carguito y me equivoqué, no debí redegirme. Pero es una expresión que no es condenable, no es notar subyudecí por eso. Fíjese que estamos hablando. Exacto. Nosotros percibimos hechos, ¿verdad? Se combina con el derecho, las funciones que tiene la persona y se hace su expediente con mérito de las pruebas a ser debatido en el tribunal de juicio. Ahora, calumniar a una persona, eso nunca debe ser como al efecto estaba aconteciendo. Por ejemplo, ¿cuántos casos, digamos, Rosado Mateo, tengo una lista de una contrarianza que yo levanto? ¿Qué pasó con esa lista? La responsabilidad del Estado es perseguir los crímenes. No, lo que pasa es que usted me ha puesto contra la pared porque me han dicho el perfil de un procurador de este momento nadie lo llena en este momento en este país. Entonces, tengo que ir a Suiza a buscarlo. No tiene que ir a Suiza porque mire qué es lo que ocurre aquí en el país. Aquí hay el concho primo, la situación amigable, de todo lo que implica déjame proteger por aquí y por allá. ¿Verdad? En el caso que a mí me concierne de saber instruir, conformar, cambiar departamento de la Procuraduría y de toda la Judicatura que deben ser inmediatamente demolidos por la infuncionalidad que tienen. Incluso, hasta de meterlo a la cárcel por esa simple grecería. Entonces, mira que yo no soy fiscal y estoy persiguiendo a fiscales que han cometido sus hechos criminales. Hemos hecho que se separen de la Judicatura por esos hechos. Entonces, el evento es la situación responsable de tener un pueblo exigente, como estamos enarbolando, a tener justicia, a tener democracia, a tener representación. Si yo le digo a usted, mire, ninguno de sus candidatos, incluyendo a Luis de Binader, no tenía certeza de ganar. Ahora, ¿quiénes lo impulsamos a ganar? Si yo digo la orientación, mire, vamos a votar por el candidato que tiene mejor perfil ahora mismo de poder apuntalarse a ganar una postura, porque tenemos que salir de esta dictadura. Doctor, mire, nosotros queremos despedirlo, pero no quiero que diga algo antes de irse. Doctor Francisco Pérez Martínez, si usted descalifica a todos los abogados por diferentes razones, porque a lo mejor no conocen la militancia del partido que va a asumir el poder, porque ser un buen juez no implica ser un buen procurador. Si no es necesario haber sido ministerio público antes, y yo digo, vamos a suponer que usted sea uno de los pocos seleccionados, ¿usted cree que usted está capacitado para asumir la Procuraduría? Extremadamente capacitado. Y si hay un concurso, ¿usted participaría? Mira, yo le voy a plantear aquí, este tema no es de concurso porque no se trata de un salón de belleza, ni un desfiladero. Aquí se trata de un carácter genérico de cómo debe ser y su historial de ejercicio profesional frente a una población que reclama justicia. Bien. Ya entendimos, no es necesario, tiene que ser una voluntad presidencial. Doctor, gracias y ojalá que tenga suerte, ¿verdad? Naturalmente, y le agradezco enormemente que me dio su programa. Doctor Francisco Pérez Martínez. Quiero saludar a nuestro amigo, el hermano Bernardo Ay, caramba. Eresma. Eresma Méndez. Bien, gracias. Y a todo el personal que está con nosotros en tanto La Vega, Bonao, Santiago, en Constanza, el Seibo, la San Pedro de Macorís y la Romana. Gracias, doctor. Vamos a una pausa. Gracias.